¡Hola YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordarte que te suscribas en mis redes sociales, como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo por aquí abajo así. ¡Corre! ¡Corre! ¡A suscribirte! Mis amores, y en el video de hoy les tengo un haul. Un abriendo cajita, un abriendo pacotillas, todas esas cositas que me manda. Así que vamos a empezar con una casa que es muy consentida por aquí. Que es... ¡Cuchiquen, cuchiquen, 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 cuchiquen! ¡Puchi! Que llegue la mercancía. Y mil minutos después, ¡no ha llegado la mercancía! Empecemos con la primera caja. ¡Miren qué preciosa está esta caja! ¡Empiecen sus apuestas! ¡Vamos! ¿Qué ustedes creen que hay en esta caja? La cajita tiene este lacito por aquí. Y cuando a mí me enviaron este artículo por foto, yo me quise morir. O sea, ¡qué hermosura! Yo estoy loca por saber que ustedes comentaron que creían que era. ¡Un águila! Así mismo, Camilo, pero cuando lo miramos... ¡Es un cepillo! Tiene esta águila así y por aquí mucho guchi, 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 guchi. Pero el cepillo está un poco duro, pero déjenme ver qué tal peina. ¡Ay, pero peina súper suavecito! ¡Ay, qué rico! Esto me encanta, me siento como Rapunzel. Y adivinen que no vino solo, vino con un acompañante. ¿Y qué ustedes creen que es el próximo acompañante? Cuando yo vi esto y pensar en la película de La Bella y la Bestia fue lo mismo. Así mismo es un espejo. Díganme algo de la belleza de este espejo. Porque tiene este estilo así como vintage, pero yo lo amé. El espejo no pesa tanto como el cepillo. Y de verdad que se va a ver demasiado, demasiado bello en mi coqueta. Estoy loco ya. Loco no loca. Loca, loca, loca. Ya estoy loca por tomarme una foto y ponerla en mi Instagram. Que si tú no me estás siguiendo en Instagram, yo no sé lo que tú estás esperando. Miren qué linda. Esta soy yo y esta es pushy. O este soy yo y este es pushy. Bueno, no sé. Pero se ve demasiado bello, hermoso. Díganme allá abajo si les gusta tanto como a mí. Y ahora nos vamos con una casa que también estamos viendo mucho por este canal. Y es... Versace, Versace, Versace. Si usted es un camilover fiel, sabe que si usted ve una camisa de mangas largas, va a pensar en mí. Yo amo, amo estas camisas. O sea, para mí una blusa de mangas largas es pieza clave en mi closet. Y bueno, esta que está por acá, como pueden ver, miren, tiene perfumes, tiene muchas cositas de estas como pins. Muchos alfileres que hace poco estuvimos viendo una cartera negra con alfileres por aquí en el canal. Así que creo que me va a quedar muy bien. La camisa tiene estos botoncitos dorados. Solamente tiene tres dorados. Uno justo aquí arribita y uno en cada puñito. Y lo que más me gustó de estos puñitos es que los puedo virar al revés. Y una vez que los viras al revés, adivina qué. Tiene el mismo color de la camisa. Es decir, que es una camisa camaleónica. La tela está demasiado rica. Es una seda así, como que parece que estás vestida con una nube. Yo nunca he estado vestida con una nube, pero si algún día estuviera vestida con una nube, yo creo que se sentiría igual. Vamos a ver cómo me quedó. No, no estás viendo mal. Así mismo, es la misma tela, pero esta vez en falda. Esta apertura que tiene por aquí es bien cortita. Normalmente es súper, súper hasta aquí arriba. Y siempre tengo que tener cuidado porque si no voy enseñando los tesoros del camino. Y díganme algo de esto. Este encaje, o sea, a otro nivel. Yo lo amé, lo amé, pero lo adoré. Y el pajín también me gustó muchísimo. Bien discreto, bien bonito. Pero lo mejor de esto es que me lo puedo poner separado. Esto me lo puedo poner con un t-shirt negro, un t-shirt blanco, un body hasta color gold. La camisa me la puedo poner con un jean, con una falda, con un short. Pero si me lo pongo junto, adivinen qué. Parece un vestido. Amé, amé esa combinación. Y ya por último, para ropita, tenemos esta falda. De verdad que esta falda, desde que la vi dije, wow, esto es fiesta, navidad. No sé, el rojo con el dorado me da como que mucha elegancia. La tela es completamente plisada. La falda sí pesa un poquito, pero miren qué belleza esta medusa. Y miren el fajín también, súper finito, súper rico. Ustedes me han preguntado mucho qué talla yo soy. Ahora mismo en las faldas de Versace yo soy talla 38. Normalmente estas faldas largotas, largotas así, siempre tienen una apertura. Y a mí sí me gustan, pero a veces no se quiere ver como que más elegante y más fino. Y como que no pega mucho estar enseñando las piernas de 24 quilates. Así que nada, vamos a ver cómo me quedó. Camilovers, y aquí se acaba el haul. Así mismo, el haul para mí se acaba aquí. Porque a partir de ahora ya no hay más nada para mí. Las próximas cositas que les voy a estar mostrando ahora mismo son de Marie. Marie no solamente tiene una mamá y un papá que la ñoñan demasiado. También tiene unos abuelos que están completamente enamorados de ella. Y su abuelo se ha ido de compras y le ha comprado una cantidad de cosas. Así que el abuelover nos ha mandado muchos, pero muchos regalos a sí mismo. La ropa que acabamos de ver de Versace me la compró mi papá. Y el cepillo y el espejito me lo estuvo comprando mi mamá. Esto es un haul de puro, puro regalos. Que hasta Marie salió premiada. Así que ella es el primer artículo que le estuvo mandando su abuelito. Mi papá le ha comprado una cama Versace a Marie. Ni yo tengo ni una sábana ni una funda de Versace. Y Marie tiene una cama. Vamos a abrirla. ¡Qué rica! Es como de terciopelo. Ustedes no se imaginan lo rico que está esto. Yo no sé si esto se va a quedar con Marie. Yo tengo ganas como de quedarme con ella. ¡Qué cosa tan rica! Y mira, este prín no tenemos Pushi y yo en ropa. Así que vamos a tener que sacar a Marie en combinación con nosotros por la cama. Miren, por atrás es negra. Este cojín. El cojincito se retira, ¿no? Ay, sí. Miren, el cojín se retira. Así, si Marie hace las de ella, sacamos la fundita y podemos lavar. Ay, no, no, no. Esto está demasiado rico. Demasiado cuchi, cuchi. Ay, me encanta, me encanta. ¿Qué tal si llamamos ahora a Marie? A ver qué ella cree sobre su nueva cama. Marie, entra mi muñequita de mamá. Vea los coches más lindos, te regaló el abuelo. Marie, tú eres muy descarada. Señora, a Marie le gustan los abuelos. Miren cómo le ha gustado esa cama a ella. Ay, Dios mío, Marie. No se levanta de la cama. Quiere quedarse nada más en la cama. Marie, tú eres bandida, Marie. Voy a tomar un tiempecito por aquí para mandarle un beso gigante, gigante a Joss Bunny. Y muchísimas gracias por ayudarnos con todas estas compras en Versace. De verdad que te mando un beso gigante, mi amor. Qué lindo tenerte parte ya de esta familia. También un beso gigante para Joao y para Thomas que me ayudan aquí en Boston. Pero bueno, Joss Bunny me ha ayudado muchísimo. Y a mi mamá y a mi papá también en todo lo que son las compras allá en Miami. Te mando un beso gigante, gigante, gigante. Y bueno, vamos a seguir con los regalos que le hizo el Abuelover a Marie. Uy, pero esto vino bien elegante. Qué lindo. No, 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 no. Miren esta belleza. O sea, con la medusa y todo. Miren el nivel de detalle de esto. Un collarito para Marie de Versace. No, 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 no. Y también le mandó el arreo que como pueden ver también tiene esta medallita. Y déjenme decirles que Marie ahora mismo no usa collarito. Porque de verdad que nunca habíamos encontrado uno como que nos gustaba muchísimo. Entonces ella andaba así por la vida en cuera. Está demasiado bello. Mira y aquí le podríamos poner hasta su medallita con su nombre y todo. Ustedes déjenmelo allá abajo en los comentarios. Si ustedes saben de algún lugar aquí en Boston o en otro lugar donde yo pueda mandar esta medallita para ponerle por atrás, Marie. Y el arreo ni te digo. Qué nivel de detalle. Me encanta, me encanta que Versace piense también en estas familias que queremos tantos a los perritos, a los gatitos, a los pajaritos, a todo tipo de animales. Vamos a ponérselo a Marie a ver qué ella cree de esto. Marie, mira, cosa más linda, mi ñiñi. Mi amor, pero tú sí vas a estar elegante. La hemos perdido. También va a ser loca con las compras. Mis amores, y ahora sí hemos llegado al final de este video. Muchísimas, muchísimas gracias por llegar al final junto conmigo. Los quiero, los amo, los adoro. Y espérate, no te vayas sin antes darme un Camilay. Y colorín colorado, el mundo de Camila por hoy se ha acabado. Gracias por ver el video.